Dándoles gracias a Dios por haber representado a mi país en un gran torneo, pero ahorita soy mentalizado y focalizado en Monterrey ya, a ponerme a punto con mi equipo y enfrentar este gran torneo que se viene. Vengo a prepararme acá de la mejor manera y enfrentaré el torneo con mi equipo y no tengo la mente en otro país, ni en otro club, ni nada, estoy muy contento acá en Monterrey. Esta afición merece títulos, Dios quiera que podamos lograr uno de los dos torneos, los jugadores que vinieron, vinieron con mucha experiencia y eso la verdad a nosotros nos va a favorecer, porque necesitamos jugadores de esa tendencia en este equipo. Quiero ganar muchos títulos con esta institución, darle a la afición lo que ellos se merecen. El apoyo que me han dado para que no me vaya y todo eso, que llegar a entrenar y todo, que ya me querían ver, pues eso a uno los motiva más a trabajar. Claro, claro, claro.